ahora tenemos este que es japonés de la marca copy imagínate que también tiene los dos lados para poderlos usar entonces esta de acá es muy práctica porque tú puedes hacer por ejemplo algo muy delgadito y bajas haces algo muy grueso otra vez y así puedes ir haciendo y si yo quiero escribir por ejemplo también puede ser así y por el otro lado también es acá más grueso y acá más delgadito ya depende de tu arte no yo no soy artista pero este es para gente que mira también lo usan para caligrafía y esta de acá es la delgadita que es tipo flexible mira acá más gruesito y bueno puedes hacer una carita no sé ya eso depende del arte de cada persona espero que te haya gustado y este es el rosadito acá tenemos el otro que es coreano también es una marca touch ya igual mira tú puedes usarlo ves acá más grueso y acá más delgadito y este es el otro lado que tú puedes hacer las letras ves bueno espero que te guste acá está especial para manga espero que te suscribas espero que me hagas un comentario lo hice con mucho cariño y acá también tenemos este de acá mira estos no los hemos probado mira estos son bien delgaditos también fíjate y el otro lado y esto mismo a ver más grueso ves bueno acá están y me despido como siempre con un pavo fíjate tschüss